Lo que digo es que el señor que vino y que parece que es diputado de la Nación tenga la valentía de pedir el micrófono y repetirlo en voz alta que esas no son formas de venir a patotear y mucho menos a una mujer es una vergüenza lo que pasó, una vergüenza Gracias diputado, diputado de Petris Diputado de Petris, el diputado Montoya le pide, si diputado Montoya Por favor, si hacemos silencio así seguimos después con el tema en debate Señora Presidenta, señores diputados La verdad que la diputada que ha dicho yo no amenacé a nadie si no le dije que era una torranta Por favor diputados Que no tenía autoridad moral para hablar de Córdoba Cuando fue una de las responsables del mayor desastre que hubo en la Argentina siendo funcionaria El proyecto de ley en discusión Planteamos nuestras dudas profundas respecto a cuestiones de transparencia ¡Gracias!